No quiero acostarme, no puedo dormir No puedo acabar, no me puedo rendir Tantos recuerdos, logros que vivir Razones me sobran para sobrevivir No todo es como parece, neta yo soy prueba en vivo No me creen, yo se los digo Vivo muy a prisa, la vida de artista, drogas y mujeres Otra más para la lista en el ambiente Con figuras grandes, citas importantes Javi hay otras comidas elegantes Veinte mil como si nada, mucha ropa que se marca Juras y esas son mis damas, desde antes de la fama Pero déjame empezar, siéntense les voy a contar Lo que no sabían de mí, toda la verdad Me arrestaron a los quince años por querer lograr todos mis sueños Le marcaron a mis jefes, le dijeron que no andaba nada bueno Doble pantalón para aguantar los cintarazos Cuando me corrieron yo me sentí abandonado Son las cosas que uno va pensando, rolando un cigarro paseando por Hollywood Son las cosas que uno va pensando, rolando un cigarro paseando por Hollywood No quiero acostarme, no puedo dormir No puedo acabar, no me puedo rendir Tantos recuerdos, logros que viví Razones me sobran para sobrevivir Yeah Porte fino en las calles donde crecí ¿Quién diría que algún día yo iba a estar aquí? Sentado frente a esa gente que no creyó en mí Ahora todo es diferente, ya sobresalí Se murmura que este morro nadie va a lograr Y la calle es el único lugar donde va Un callejón sin salida ya no podía más Pero le está felocico y ahora hablan de más No porque tenga tropiezos ahí se va a quedar Buen cerebro e inteligencia para prosperar Con el tiempo que avanzando es un mejor lugar Todavía no me encuentro donde quiero estar Ya le está felocico más de una vez Y aunque les tires pedras van a morder Si ven que voy en boteza por el frego y es porque ando bien Hoy solo siento reír, no tengo motivo alguno por el cual no estar feliz Con los lentes goche en la mirada y un traje elegante pa' vestir Hoy ya no quiero parar, ya retomé mi camino y las envidias para atrás A él inicial es de aquel hombre de quien la gente fue a hablar Su compa Natanael Cano, viejones, que sea Dicen que palmaré con sol es el polvito blanco para alevianarnos Pero eso es mentir, siglo XXI en los ochentas fue la gripa Con una bebida, cuidando las zonas con los pierros bien arriba Acá por Califas, bien, bien, mira Con unas rolitas, la de Sauer Tice al parque son en las bocinas Siento cansado, tu cara ve en el vacío